hey hola chico chicas bienvenidos a frostpunk muy bien gente estamos en el capítulo número 4 estamos sobreviviendo ya al día 14 ok boys estamos con los londines aquí que tenemos todavía un total restante de 13 días hasta que se nos vaya toda esta gente por fin de una vez por todas hay que intentar hacer que la menor cantidad de gente se les una porque yo son la gente que quiere irse a londres bien para eso vamos a tener que aumentar la esperanza todo lo posible y disminuir también el descontento y bueno empezar a aplicar leyes de acuerdo a los acontecimientos que nos vayan pasando poco a poco en el juego vamos a ir por aquí vamos a poner un poquito más perfecto tenemos aquí habíamos hecho en el capítulo anterior lo que es el el metrobús no el almacén de puestos remoto básicamente esto es un almacén que va y viene constantemente que bueno nos trae un cargamento bastante útil para nosotros que ahora mismo es un cargamento de madera y encima nos acaba de llegar una expedición con gente mejor imposible vamos a tener que empezar a construir casa porque vamos a tener ahí lo vamos a dejar bastante pero bastante mal a ver acaba de darme cuenta que de madera tenemos mucho bien y de carbón no tenemos tanto en cuanto al carbón la estimación por día de que nos traen son de ochocientos de carbón por día y después 150 de madera no saben que vamos a construir directamente el puesto remoto acá vamos a hacer que traigamos ese carbón ahora mismo acá tenemos un total de 15 horas en que viajan hasta la ciudad para traernos el carbón pero después vamos a construir por aquí vamos a hacerlo ahora mismo incluso vamos a la tecnologías otro puesto remoto que va a estar en este lugar y éste es el que vamos a mandar para que traiga el carbón el carbón si yo vamos a construir las calles para que esté conectado ok y listo acá calculo que el frío no importa no o si lo lo hace posiblemente importa un poco hay tono ok gente muy viviendo afuera 18 personas sin hogar vamos a construir en las carpas a cada una de estas personas y acá bueno las carpas a ver estoy dando carpas por la gente también está que que está a mi a mi cuidado las tengo a todos viviendo bajo carpas que tenemos aquí este en el capítulo que acaban de llegar con la gente ok 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 tenemos la arborea helada que es un pequeño bosque con varias docenas de árboles calculo que acá tendremos mucha madera y tenemos un alto precipicio de nieve hay un agujero excavado en la nieve que parece estar habitado ya que vemos una figura solitaria trajinando junto a él la figura solitaria un lobo va a ser vamos a ir a la arboleda no vamos a ir primero aquí tiene más pinta de que posiblemente nos encontramos con algo y muera y muera mis personas si veo que acá sobreviven lo mandamos a la arboleda y de ahí lo mandamos de vuelta a la base ok boys ok bueno que construyan todo lo que tienen que construir tenemos 800 de carbón hay que tener cuidado eh tenemos 21 21 horas restantes solamente voy a bajar voy a subir el sobre rendimiento para no estar gastando tanto carbón por el momento vamos a bajarlo a 1 calculo que si lo bajo a 1 entonces la zona como que se enfríe un poquito no pero le vamos a aplicar acá un solo rendimiento de un de un un poquito más bueno en cuanto se apaga esto y empieza a gastar menos carbón se va a notar ahora incluso ya tenemos el gasto de carbón un poquito menos ok llegamos al campamento americano tenemos acero y núcleos de vapor o sea mejor imposible bueno no tanto muertos de inadición el campamento de los estadounidenses estaban bien abastecidos de todo excepto de comida buscamos entre las tiendas encontramos a más víctimas de la hambruna la mayoría de ellas teníamos sofisticadas extremidades artificiales muy desgastadas sofisticadas extremidades artificiales muy desgastados o sea que va muy gastadas con el símbolo impreso de manufacturas tesla cost sólo pudimos enterrar las enterrar los cadáveres y llevarnos su equipo bien le choramos todo básicamente recogemos los recursos y tenemos el asentamiento temporal se ven dos filas pequeñas de choza de madera pero ahí pero no hay humo ni sin otras señales de vida pero resumidas cuentas el asentamiento está bien cuidado pero temporal bien demoramos nueve horas en volver o vamos al asentamiento y demoramos 11 más me la voy a jugar vamos a ir 11 más ya veo que nos morimos si morimos perdemos el perdemos directamente el núcleo de ojo fundición a vapor bien ya tenemos para poder conseguir más vapor más más acero en realidad no más vapor tenemos un mejor minado de carbón tenemos bastante madera ahora sí vamos a ir directamente por este no no tenemos el acero suficiente y todavía no van a venir o no bueno vamos a juntar vamos a agarrar vamos a empezar a picar un poquito más no vamos a hacer barracones saben porque para que la gente tenga mejores casas vamos a ir por los barracones algo que tendría que haber intentado hacer hace rato pero no lo he hecho ok tenemos la fundición de vapor con ésta solamente se puede construir en lugares decentes no o no o es para evolucionar estas cosas para acá no me deja construir ni aquí ni aquí ni ningún lado de estas zonas en el único lugar que me deja construir o es en esta zona y va a ir a cero no sí sí bueno vamos a hacerlo acá directamente construyamos acá un un generator una caldera de vapor y listo meteremos a gente a trabajar en esta zona hay gente que vi en las calles no vamos a ir al libro de leyes ok recuerden que tenemos todavía las leyes de adaptación en este lugar que tenemos prótesis triage la clase del placer la ley de duelos turnos prolongados el sistema de ceremonias funerarias también podemos aplicar este es para que aumente la esperanza cuando las van a entrar es para que no se reduzca tanto cuando la gente muere pero creo que no es lo ideal este tampoco o sea ya ahora mismo este baja la esperanza no quiero leyes que descontenten va en los que descontente sino que bajen la esperanza de mi ciudad vamos a ir directamente por el propósito por las leyes estas y decimos entonces vigilancia vecinal ok tenemos ahora reuniones matutinas que esto lo que hace es ocasionalmente las reuniones matutinas harán que la esperanza aumente ligeramente nos reunimos cada mañana para asegurarnos de que nuestros objetivos y prioridades quedan claros a todo el mundo básicamente es como una ley que nosotros es un centro vecinal por así decirlo después tenemos los puestos de guardia una milicia organizada mantendrá la paz y el orden de nuestra ciudad y nos ayudará a lidiar con cualquiera que se atreva a poner en peligro podemos construir puestos de guardia aumenta la esperanza que la gente que vive cerca eso es muy bueno y reducen el descontento de la gente que vive cerca puedes utilizar a guardias para acabar con las protestas bien eso me gusta porque ahora se van a venir protestas también tendrán que construir dos puestos de guardia y descontento aumentará ligeramente no importa porque el descontento lo tenemos bastante bajo vamos a ir por eso más que nada vamos a ir a la parte de orden necesitamos acero bien la gente que trajimos no está por acero no vamos a poder traer acero todavía vamos a despedir aquí no sé quién está trabajando ok boys comida tenemos no sé no no creo que tengamos demasiada la verdad habríamos tendría que me parece que voy a tener que construir un invernadero más porque ahora mismo estoy viendo que estamos muy 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 pobres de comida demasiado pobres para ser sincero miren acá me viene acá viene genial no entra justo pero casi como que justo incluso agarra el calor de ambos de ambas zonas así que vamos a construir aquí esta es la zona residencial prácticamente necesitamos comida mucha comida ahora son 250 personas las que tenemos acá trabajando ok vamos a un momento vamos a pausar aquí un segundo porque acaba de llegar también nuestro nuestro control remoto vamos a poner entonces 10 personas a trabajar en esta zona ahí están todas yendo a trabajar yendo a trabajar trabajando correcto vamos a poder tener más comida y el puesto remoto tiene 150 de madera no lo deja porque justamente estamos a full así que esto lo que tenemos aquí que es un almacén no usado vamos a ponerle maderita y ahora sí lo deja y se van correcto ahora calculo que acá dentro de un día más o menos el puesto remoto va a volver a funcionar habría que ver a qué hora nos vienen a dejar las cosas a las 16 50 y a las 10 a las 17 vamos a dejarlo ahí barracones investigados correcti bility y vamos a investigar alamiento de comedores no esto no no hace falta realmente esto la casa y estas las casas son buenas tienen pinta de ser bastante buenas la fundición de vapor me gusta vamos a ir más que nada por la optimización del minado de carbón que hace que las minas de carbón las minas de carbón a vapor y la mina de carbón avanzada serán un 10 por ciento más eficientes la fábrica también nos podría servir vamos a necesitar un módulo es que realmente todo nos sirve ahora mismo generador de largo alcance y todo vamos a ir más que nada por eliminado no tengo no tengo no tengo espacio la perforadora también nos puede servir vamos a ir por esto por las equipaciones estas para que puedan traer más comida cruda los los cazadores total solamente no va a gastar 10 de madera y se va a investigar bastante rápido hay cuatro gentes que mueren cuatro gentes cuatro personas que mueren de hambre cual tenemos comida suficiente así que no tengo no tengo mucho que decir voy a poner a cada gente trabajando para que traigan nani vamos a construir aquí un núcleo de vapor un núcleo de vapor una caldera de vapor para que obviamente de calorcito a estas zonas si veo que acá tengo que evolucionarlo lo evolucionó a ver evolucionó significa upgradear esta fundición la granamos directamente acá el carbón que tenemos es más o menos el normal aunque dejaron de trabajar parece que tuvimos un sobre rendimiento y de gente ok acaban de llegar a la parte de aquí tenemos el núcleo de vapor más madera todavía vamos a explorar no hay gente memoria memorial de injusticia también tenemos una lápida acá centro el centro de este asentamiento está marcado con un pedrusco ubicado en posición vertical alguien ha escupido un mensaje en la superficie desigual de la roca que dios perdone al genio que sacrificó vidas humanas en nombre del progreso porque nosotros no podemos exiliados porque nosotros no podemos exiliados de ciudad tesla hay que buscar la ciudad tesla ahora decidimos no tocar el monumento pero desmantelamos las chozas para obtener madera nos llevamos todos pero bueno no había nadie tampoco o sea no iba a servir para nadie vamos a recoger estos recursos y tenemos acá dos nuevas investigaciones para ir a ver pero vamos a ir más que nada vamos a volver porque necesitamos esos núcleos de vapor ahora mismo vamos a empezar a construir cositas y necesito ese acero más que nada bien aquí no están trabajando ya se va a acabar el turno y acá sí les voy a pedir que trabajen las 24 horas acá siempre van a trabajar las 24 horas salvo o sea yo puedo agarrar y decir que reemplazarlos o sea puedo agarrar hacer así y así para que se reemplace la cuadrilla esa de trabajadores pero siempre van a haber personas trabajando ahí las 24 horas acá en teoría estos producimos una buena cantidad de acero ahora mismo ya tenemos bastante madera así que no sé qué tanto uy nos estamos quedando acá sin madera en esta zona vamos a tener que empezar a producir por acá no si 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 ya tenemos poquito aquí también es finita la madera ojo bien acaba de salir el nuevo puesto de de controles remotos ahí acá necesitamos 20 de acero ya el el autómata acaba de juntar los 20 de acero ya tenemos ahí entonces vamos a sacar 10 trabajadores de aquí a ver 1 2 3 listo vamos a dejar uy vamos a dejar solamente trabajadores y trabajadores 1 2 3 4 5 6 y acá vamos a mandar a las otras personas a que vengan al minado de carbón esto van a llegar en 13 horas pero van a vamos a poder conseguir 800 de carbón por día así nuestra reserva se vienen se vienen se vienen bien para arriba vamos a poder tener bastante ahora con esto también podemos investigar cuando no es que podamos investigar sino que podemos tener muchísima más comida como los cazadores voladores podemos obtener nos permite construir plataformas de caza los cazadores de este lugar realizan batidas durante la noche está tratada durante las noches y se aventuran fuera de los límites de la ciudad para perseguir a sus presas desde el aire traen hasta 30 de comida cruda eso es muy bueno y si habitamos esto tenemos que las tata básicamente estas zonas de trabajadores utilizan menos cinco personas y calculo que tendremos la misma cantidad de gente no invernadero industrial también es bastante bueno y necesitamos dos núcleos de vapor para esto producen 60 de comida cruda madre mía los barracones hay que intentar reconstruirlos bien vamos a ir por la comida saben por qué porque estamos un poco medio faltos de comida vamos a ir primero por las cabañas de cazadores y después vamos a ir por los cazadores voladores aunque ahora mismo no puedo ir por ninguno de los dos porque no tenemos recursos suficientes quiero ver si hay algo para investigar no creo que no es a todo todo nos pide algo vamos a investigar por lo menos los calefactores eso nunca lo investigamos pero bueno vamos a aplicar acá el núcleo de vapor de 2 y vamos a bajar el sobre rendimiento vamos a estar gastando más carbón pero bueno que se puede hacer no se puede hacer nada vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar los londinenses ganan más adeptos 38 ya en serio hay que que no están no sí 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 vamos a construir un hospicio más porque hay niños que quedaron afuera no todos los niños están en el hospicio entonces eso no no nos baja la esperanza y hay que construir dos estaciones de guardia eso me estoy olvidando empezamos a cero ok vamos a esperar este día este día tiene que ser recolección nos baja menos 40 ok a partir de acá tenemos ya de acá derecho para todo lo que queda a menos 40 ahora sí empezamos a trabajar o a estar en posiciones un poco más difíciles para mí en este el invernadero esto dejó de funcionar porque no tiene la temperatura ideal es raro porque me salía que el invernadero trabajaba bien what the hell se va a empezar a enfermar gente creo creo que se va a empezar a enfermar gente a no bien 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 ok ya está ya detectó el invernadero esto está bien yo sé que lo coloquemos en solamente en horarios de trabajo a este también sería lo ideal colocarlo en horarios de trabajo pero ahora tenemos un hospicio acá el hospicio es útil porque tenemos que tener a todos los niños en trabajo para el trabajo no en los hospicios el carbón es metado un poquito de miedo y no tener tanto carbón 252 de madera y 55 de acero y dos núcleos de vapor correcto tenemos tres núcleos de vapor ahora mismo vamos a mandar estas personas aquí abajo se lo vamos a dejar para el otro pueblo de pescadores colonia amurallada un asentamiento de tamaño considerable rodeado por una muralla baja hecha de piedra hielo y nieve no hay movimiento tampoco vamos a ir a la colonia amurallada entonces y acá estos todavía están yendo están yendo de viaje no sí correcto bueno esperemos que nos traigan carbón del bueno quiero ver que estén todos más o menos trabajando sí 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 ok en calefactores listos tenemos ya el suficiente acero vamos a ir entonces para la parte de recursos vamos a ir a las tácticas de caza para disminuir un poco el consumo de personal tenemos mucho personal se imagina si tuviéramos protección es que si teníamos explotación infantil ahora mismo los niños también estarían trabajando así tenemos 20 personas en cuidados paliativos la ley de prótesis no es mala y con y construir la fábrica tampoco ya sería más o menos hora de eso quiero más o menos asegurarme de que la comida que produzcamos sea suficiente para para toda la para toda la base 7 7 y 2.4 bien acá me parece que lo mejor sería intentar bueno primero que nada vamos a construir los puestos de guardia los puestos de guardia tienen que ir construidos en zonas limitadas o sea tienen que ir por acá tenemos uno esto que es es una residencia si este es para la gente pobre para la gente por los que están enfermos el puesto de guardia lo vamos a construir me parece que por aquí podría destruir una casa y construirlo aquí en el centro para acabar que a todas las casas posibles o sea sería destruir esta casa y construirlo aquí y el otro puesto de guardia lo construimos en esta zona vamos a construirlo ahí voy a medir más o menos un lugar que sea lo suficientemente bueno aquí vamos a desmantelar esta casa vamos a construir ahí el puesto de guardia y vamos a construir el barracón de esta casa aquí arriba después hay que actualizar todas las casas de barracones directamente bueno en realidad lo que tengo que hacer es empezar a actualizar casa una por una barracón 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 hay que ver que la madera y nos gasta cero también tampoco es no me tengo que cebar porque si no nos vamos a quedar sin recursos bien llega la gente aquí eliminado de carbón así que vamos a construir el puesto remoto y van a empezar a traernos entonces 800 de carbón por día este de aquí el transporte 150 de madera está lleno me dice what the help bueno si está lleno entonces te vamos a intentar construir más cositas para la mano me están matando barracones más barracones bueno vamos a gastarnos el acero no nos queda otra barracón 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 esta gente aquí no tiene absolutamente nada bueno ya está ya construimos lo suficiente no me quiero gastar todo el acero porque lo necesito para para mi gente los dejaría trabajando las 24 horas los prometo les prometo les prometo que los dejaría trabajando las 24 horas solamente para que para que produzcamos más acero porque estamos medio falditos el descontento está bastante bajo what modificadores temporales cuatro turnos de emergencia pero si esto ya no están trabajando nada solamente tengo a este trabajando y nada más los invernaderos tampoco los tengo trabajando para que produzcan comida vamos a vamos a ponerlo aquí porque necesito que esta gente trabaje sí o sí y me traigan 7 de acero esos 7 de acero son importantes ahora mismo en la en toda la ciudad plástica de casa perfecto ahora estos tenemos que solamente utilizamos 10 tenemos 25 libres 25 de personas libres y acá ya no tenemos más madera así que vamos a destruir directamente estas estas casas ahí están todos reparando las casas correcto más madera correcto vamos a construir barracones poco a poco hay que gastar esos barracones como sea y nos falta construir también el puesto de guardia era no era el puesto de guardia o el puesto de vigilancia puesto de guardia creo pero no haberme confundido por si no la cagamos muy bien ok nuevas misiones nuevas leyes en realidad tenemos las reuniones matutinas obviamente que esto nos tiene que aumentar la esperanza necesito hacerlo sí o sí tenemos las patrullas también que aumentan 15 el descontento disminuye con cada uso y cada uso aumentará ligeramente la esperanza esto es muy bien en patrullaje la cárcel los presos renunciarán a sus erradas convicciones esto significa que si hay disturbios podemos meter presa a la gente y podemos hacer que cambien de parecer tendrías que construir una cárcel el descontento aumentará ligeramente y el centro de propaganda que básicamente es una es una gaceta que no el centro de propaganda así que la esperanza aumente muestra información detallada sobre las fuentes de descontento ok nueva habilidad el centro de propaganda se puede distribuir folletos y hace que la esperanza aumente tendrás que construir un centro de propaganda y el descontento aumentará capataz cárcel patrulla vamos a ir por la cárcel me parece vamos a ir por la cárcel los celadores de la prisión en cancelar a los malhechores perseguirán a los londinenses decidentes y demás personas problemáticas los presos se reinventarán a la sociedad al cabo de cuatro días los londinenses y otros malhechores serán encarcelados y el descontento disminuirá vamos a construir la cárcel ya fue habemos cárcel vamos a construir una zona alejada aquí así no molesta mucho a los pobladores a mis pobladores ahí vamos juntamos todo lo que podemos vamos a hacer la siguiente investigación vamos a ir por la enfermería en cuanto tengamos el acero suficiente estamos estamos falto de acero eh ojo a ver recursos fundición a vapor fundición fundición a vapor o no vamos si me parece en que vamos a gradear esta a la fundición de vapor directamente va a ser lo mejor vamos a gastar 15 de acero pero es útil es útil y lo necesito vamos a esperar que lleguemos a 20 listo ahora sí podemos acoplar el nuevo sistema calefactores mejorados nada los calefactores por ahora no nos importan creo vamos a ir por la enfermería porque ya vamos a empezar a tener problemas en cuanto a las temperaturas o cazadores de voladores vamos por los cazadores voladores hay dos personas enfermas bien no hay no hay mucho problema bien acá tenemos el primer problema o van a empezar a ver los problemas con los londinenses el problema que acá la gente empieza a hacer disturbios bien pintadas en las paredes capitán alguien se ha dedicado a hacer pintadas en las paredes con profecías fatales sobre nuestro sobre el destino de la ciudad let's go back como que volvamos destino de la ciudad eso es bastante preocupante la gente ya empieza a temer que corramos la misma suerte que invernia los corazones temerosos reaccionan ante el menudo ante el menor estímulo que los vigilantes las borren tenemos vigilantes así que podemos borrarlos directamente o lo podemos ignorar si lo ignoramos la esperanza disminuye si los vigilantes la borran la esperanza disminuye ligeramente eso es porque tenemos vigilantes si no hubiéramos tenido vigilantes creo que no podríamos haber hecho nada entonces la esperanza a tomar por saquito no ok tratamientos paliativos perfecto vamos a construir aquí una enfermería una buena enfermería para que podamos tratar a la gente no tengamos que tener estos puestos médicos incluso saben que tenemos comida suficiente como para dar raciones tenemos pacientes acá si yendo a recibir tratamiento en 20 horas en 20 horas y aquí no tenemos pacientes de nada es que algunos no están haciendo nada bien madera comida raciones y núcleos de vapor ujú refugiados de invernia nos conseguimos encontrar al hombre que habíamos avistado en la lejanía estaba muerto ya mientras íbamos tras su pista encontramos el diario de un científico que huyó de invernia cuando se desató el caos en la ciudad tras la hambruna el líder un capitán del ejército se autoproclamó soberano absoluto e intentó imponer el orden por la fuerza parece que somos nosotros desengañados por la situación muchos ciudadanos desertaron de la ciudad y la mayoría de los que se quedaron se alzaron contra él cueva descubierta 7198 y 1 vamos a agarrar esto y que tenemos acá una cueva cubierta 7 horas en llegar vámonos aquí o vamos aquí me da un poquito de miedo podemos ver un débil hilo de humo que sale de la zona oscura al pie de una pequeña colina debe ser la entrada a una cueva y está habitada vamos a intentar ir a la cuba cubierta me voy a arriesgar podemos perder ahí los recursos si se llega a morir la gente o tenemos que pelear si tenemos que pelear directamente no lo voy a hacer bueno esto me faltó colocar gente en los puestos de guardia por acá y en las cárceles solamente voy a colocar una persona porque no hay presos por ahora bien para que solamente esté activa nada más ok esto está frío no están produciendo absolutamente nada aquí están produciendo todo el acero posible otra vez qué está pasando ahora la gente recupera la esperanza por primera vez los londinenses no han conseguido persuadir a nadie para abandonar nuestra ciudad y huir a londres la gente se está recuperando del shock tras las noticias de invernia y está comenzando a mirar hacia el futuro con esperanzas me alegra oír eso realmente todos los niños están en el auspicio la esperanza solamente aún disminuye por el vandalismo de los londinenses nada más hay que aumentar la esperanza todo lo posible horario de trabajo horario de trabajo ya está empezamos a trabajar otra vez bien puestos remotos ya no podemos hacer más talleres no hace falta que hagamos más tambores de extracción tenemos 1300 de carbón así que tampoco hace falta mucho que la luchemos por ahí nos hace falta que tengamos acero y comida también posiblemente sea uno de nuestros problemas de recursos pero lo que sí necesitamos son depósitos de recursos esto sí es lo que necesito vamos a construirlo por aquí porque no hace falta que tengan calor verdad no hace falta que tengamos no hace falta absolutamente nada de calor ahí bien llegaron hasta la cueva esta esta cueva de escondite perfecto vamos a ver no hay supervivientes what esta cueva es el escondite de algunos de los niños que fueron evacuados de invernia no hay supervivientes adultos deberemos hablar con los niños y llevárnoslo a nuestra ciudad ¿cuantos niños hay acá? ¡35 niños! hemos hablado con los niños escondidos decían que una noche sus profesores y algunos cazadores se los llevaron de invernia para vivir una aventura secreta los profesores le dijeron que se quedarían en aquel lugar un tiempo cuando quedaba poca comida los tutores se marcharon a buscar más provisiones pero nunca volvieron parece que estos niños fueron evacuados a tiempo antes de que las cosas se pusieran realmente feas en la ciudad madre mía los abandonamos a todo y nos vamos no vamos a escoltarlos a la ciudad a ver ay no me jodas bueno vamos a escoltarlos pasa que si ya le coloco escoltar a los niños directamente nos vamos para allá formamos una fila india y partimos rumbo a la ciudad pasa que ahora nuestra gente tiene que volver directamente y no puede saltearse y ir a este lugar tendría que haber hecho esto, esto y después ir para esa ciudad pero bueno no importa lo hecho, hecho está ok boys ok guys acá todavía seguimos investigando un par de cositas a ver puedo hacer o intentar construir una otra de estas otras de estas zonas de carbón ya claro, es una zona muy fuerte de carbón o la podemos construir aquí es que estos tambores de extracción vienen bien tenemos tres núcleos de vapor un invernadero también nos vendría bastante bien pero creo que los voy a gastar mejor en los tambores de extracción para que tengamos mucho vapor mejor dicho mucho carbón vamos a construir los dos que están aquí hay dos no? sí one, two bien saben que me acabo de dar cuenta me acabo de acordar que tampoco tenemos mucha madera así que no me la tengo que jugar tanto con con el carbón hay que buscar madera vamos a hacer por acá vamos a venir a buscar aquí bien acá tenemos incluso podemos creo que tengo que investigar dos perforadoras creo que sería lo mejor esto hay que darle calor acá ojo así que hay que construir una caldera ahí pero bueno primero vamos a ir por los aserraderos me parece va a ser lo mejor vamos a construir un aserradero por aquí a ver no hay calles 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 bien quiero intentar construir el lugar donde menos pueda romper nuestra mi vegetación o sea vamos a construirlo aquí aquí rompo aquí también aquí también aquí también aquí también aquí no aquí sí aquí vamos a construir directamente lo construimos ahí y mandamos las calles bueno la verdad que la calle la podemos construir de cualquier forma yo lo voy a mandar así porque ya está construido todo el sistema y hay que construir dos núcleos dos calderitas de vapor por acá una va a ir en esta zona y la otra va a ir en esta zona vamos a empezar a gastar mucho carbón eh pero bueno esta zona que tenemos aquí es necesaria falta calles no 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 o sí ahí está ok investigamos los cazadores voladores vamos a investigar lo que es el dónde estaba dónde estaba la enfermería vamos a investigar una vez por todas la enfermería necesitamos un núcleo de vapor para la enfermería un núcleo de vapor para la enfermería no me jodas qué clase de enfermería utiliza un núcleo de vapor ahí sólo se utiliza conocimiento puro y duro de la gente nada más ok otro aserradero perfectamente elaborado y trabajando acá solamente le vamos a poner actividad en los horarios de trabajo tanto aquí como por aquí horarios de trabajo nada nada de trabajar en fuera de horario de trabajo por favor y ahora sí que nos empezaría a faltar acá personal me parece yes me va a faltar personal las fábricas las fábricas algo me dice que tendría que intentar construir fábricas eh vamos a ver supervivientes un conjunto de refugiados hechos diestramente de bloques de nieve ok vamos a ver aquí este era lo que teníamos como un pobladito medio raro no colonia de exiliados exiliados moribundos algunos de los exiliados permanecen con vida aunque a duras penas podríamos intentar traerlos aún a nuestra ciudad pero algunos seguramente morirían por el camino no me jodas se van a morir de todas formas uno de los moribundos agarraba contra su pecho un diario leímos la última entrada exiliados de la ciudad tesla se nos están acabando la comida y el combustible así que enviamos a los más fuertes del grupo a buscar ayuda son nuestra última esperanza probablemente se refieran a los pobres yanquis que enterramos posiblemente no sé en qué momento los enterramos pero posiblemente ok los exploradores pondrán rumbo a la ciudad y escoltarán de manera segura y rápida a los exiliados ah pensé que se iban a morir a estos los dejamos de los exiliados a su suerte o los exploradores robarán a los exiliados moribundos y dejarán morir le chorreamos 110 de acero y 116 de madera no tiene... básicamente no es negociable necesitamos mucha mano de obra así que lo vamos a escoltar directamente a la ciudad van a demorar un día aproximadamente en llegar todos tenemos comida suficiente eso me gusta vamos a poner entonces aquí a trabajar para que recojan madera 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 no un poquito de madera solamente vamos a poner aquí que recojan todo lo demás este no lo voy a poner sino este que está aquí adentro que es el que más útil y ahí en teoría lo tendríamos funcionando todo correctamente ok tenemos una pequeña manifestación acá por favor que no sean malos vigilancia policial en las calles un grupo de borrachos ha estado alterando el orden público donde se empujan y gritando obscenidades y acosando a mujeres por la calle nuestros guardias han intervenido y han detenido a los borrachos antes de que alguien resultase herido dejad que se les pase la gorgonza la esperanza aumentará ligeramente y castigadlos puede que haya heridos y disminuirá el contento ligeramente o sea no tiene sentido que los castigue por qué los castigaría no sé para que me disminuya el descontento no tengo el descontento en cero básicamente no me va a disminuir más vamos a aumentar la esperanza dame fuego bien no puedo construir más almacenes remotos no puedo hacer más nada podría construir acá puestos de recolección o sea en vez de agarrar y construir esta pila de carbón en este lugar que están trabajando no están trabajando y aquí si no bueno vamos a ver que tenemos aquí otro acto de vandalismo no me jodas no cap que hice no captatan o no captain ah no captain no capitán ran what los londineses han hecho otra otra han hecho más pintadas en las que se insta a la gente a unirse a su causa para abandonar la ciudad algunas de las pintadas incluso se burlan de tu liderazgo y te representan como un líder incapaz de hacer lo necesario para salvar a nuestra gente ¿en serio? si están todos bien ¿acaso murió alguien? una sola persona murió en casi todo nuestro trayecto la esperanza disminuye ligeramente y si lo ignoramos no son más que palabras la esperanza disminuirá vamos a hacer que lo borren obviamente no importa que la esperanza disminuya poquito pero tampoco que sea acá la muerte ¿no? no hay gente en las cárcel o si no no hay presos vamos a sacar a este trabajador por el momento nos lo vamos a dejar inactiva a la cárcel ¡hey! no me jodas problemas con los londinenses vigilantes agredidos no me jodas han atacado a mis guardias capitán varios miembros de la vigilancia benzinal han sido agredidos mientras limpiaban las pintadas de los londinenses ¿deberemos hacer algo para proteger a nuestra gente? o sea que los tendría que haber ignorado para que la esperanza aumente y no hieran a mi gente vamos a matarlos no no ¿qué dice? enviar guardias a controlar las calles la esperanza aumentará ordenar a los guardias que contraataquen el descontento disminuirá el descontento no me parece mala idea este ¿eh? o sea realmente hacer que los guardias contraataquen y y bajen un poco esas personas no vendría muy mal no quiero que el conflicto se intensifique la esperanza disminuirá uy claro bueno realmente a ver esto vendría bien porque posiblemente si enviamos a guardias a controlar las calles le pase después algo a nuestros guardias no sé vamos a enviar a los guardias para que la esperanza aumente posiblemente estemos alimentando el conflicto pero quién sabe vamos a ver vamos a ver nos falta personal hay una persona que está está trabajando sí pero está yendo a recibir el tratamiento bueno es como una es una ausencia es una falta grave a nuestra a nuestra zona bien día 17 solo necesito recursos nada más me mis expediciones se han trabado se han trabado las expediciones estas expediciones a veces se bugean y si yo le coloco desmantelar y después le construyo el puesto remoto se activan nuevamente yo no sé por qué no se activan automáticamente o están esperando que yo los active automáticamente no sé bueno bueno por lo menos ahora ya se pusieron camino a nuestra a nuestra base hay que esperar que llegue la gente con mucha gente tenemos 35 niños y casi un montón de personas nuevas que van a llegar a la a la ciudad vamos a construir eh dónde está vamos a construir los barracones que faltan aprovechamos el tiempo este que después vamos a tener que construir muchos más bien ok el alcance lo tenemos a más 3 bien acaban de llegar los 35 niños y un poco de comida madera y un núcleo de vapor más uff comida a tope eh ¿cuántos enfermos tenemos? hay 100 what? ah no uff me estaba por dar un paro cardíaco hay 153 personas sin hogar digo what the fuck claro están construyendo las casas madre mía casi me muero está diciendo what? 153 personas ¿cómo puede ser posible? bueno ahora mismo vamos a mandar estas personas de vuelta vamos a mandar aquí pueblo de pescadores en aquí un día y 10 horas o sea que ahora cada vez las expediciones son muchísimo más largas si no hubiera construido los trineos quién sabe cuánto tiempo también demorarían bien ya tenemos la enfermería vamos a intentar controlarlas poco a poco mecanización de enfermerías recursos vamos a ir aquí vamos a generar el alcance vamos a mejorar esto era algo que quería ya hacerlo de hace rato hace mil años y bueno ahora da la cuestión que ahora lo podemos hacer voy a activar el solo rendimiento y vamos a bajar el núcleo de vapor en uno si bien así podemos tener que está todo ultra mega hiper caliente ah miren acá la torre esta no funciona muy bien ah ok eh no vamos a poner el solo rendimiento y vamos a y vamos a activar el núcleo a nivel 1 más que nada para que podamos recuperar un poquito de carbón acá tenemos total recursos para después para rato acá uy ya tenemos el recurso de comida lleno vamos a activar acá entonces así podemos tener más comida y esta gente que ya llegó con los niños no vamos a ir a la arboleda acá no tenemos más expediciones esta es la última que queda vámonos ok tenemos más trabajadores acá vamos a pedir a que vengan a seguir sacando madera aquí no esta es la cárcel no hace falta en la cárcel ahora tenemos suficiente población que está trabajando en este lugar hay que actualizar la fundición de vapor o ya la actualizamos ya la actualizamos así que no hay problema con esto creo saben que vamos a intentar a ver en salud tenemos la enfermería es bastante grande la enfermería hay que ver donde la construimos realmente para que no moleste demasiado creo que aquí sería un buen lugar una sola enfermería es suficiente para muchas cosas pero aquí me gustaría construir un lugar de residencias voy a esperar hasta que se aumente hasta que se investigue la parte de la zona 2 para ampliar un poquito las calles y se va a ir viendo de poder construir la enfermería sin problemas vamos a esperar aquí a que la gente what? ahí va vamos a esperar hasta que la gente construya sus propias casas si no vamos a tener ahí varias gente muriéndose centro de propaganda patrulla me parece que la patrulla sería algo bueno aumenta ligeramente la esperanza o la reunión matutina la esperanza aumentará ligeramente vamos a ir por estas dos what the hell persuasión for uy nueva habilidad persuasión forzosa cárcel reduce el tiempo que los presos pasan en la cárcel puede que los presos resulten heridos o sean asesinados el descontento aumentará no eso no me no me gusta tanto vamos a ir más que nada por esta por una reunión matutina así la gente puede aumentar la esperanza ellos solos están construyendo todas sus casas correcto 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 hay gente que tiene hambre construyen las casas bien han aumentado mucho mucho la población tenemos 94 personas sin hogar eso me implica a mí a construir varios barracones por distintas zonas que tenemos aquí bien vamos a construirlos ahora mismo bueno no ahora mismo aquí me parece que voy a tener que destruir esta calle que tenemos aquí vamos a romper esta calle y vamos a construir un barracón aquí y un barracón aquí y esta calle simplemente la unimos nuevamente con esta zona hay que construir ahora muchas casas muchas pero muchas casas para la gente que que está viviendo por acá este no sé si vale la pena bueno ahí está vamos a esperar hasta que se construya un poco vamos a tener menos 50 personas más en la calle son 345 zonas es una población muy grande realmente no murió casi nada lo tenemos todo perfecto la gente apoya a los guardias la gente no le preocupó en las pintadas de los londinenses algunos han empezado a traer sopa caliente a los guardias que patrullan en las calles no podemos soportar verlos andando ahí afuera con este frío en cuanto las pintadas no son más que un garabateo de cobardes trastornados me alegro ir eso pero tenemos 41 londinenses ahora mismo hay que aumentar la esperanza como sea lo máximo posible ese vigilante agredido nos destrozó el alma eh menos mal que no murió si no las cosas se hubiesen puesto bastante feas carbón tenemos suficiente incluso si tenemos más vamos a activar este sistema y ya está vamos a activar aquí uy ok más londinenses activos voy a poner 4 por acá estamos en el día 18 el sobre rendimiento del del sistema este nos va a destruir en cualquier momento vamos a activar acá el calefactor porque esta esta creo que no está funcionando bien además solamente solamente nos cuesta uno de carbón nada más y yo creo que en cuanto al vamos a activar esto al nivel 2 al nivel 2 y vamos a bajar el sobre rendimiento porque no lo veo no lo veo malo pero ya se viene la oleada fuerte una oleada un poquito más fuerte quiero ver más o menos la historia recuerden que ahora mismo la gente de Invernia está sufriendo porque Invernia ha muerto ha caído quiero que se termine de investigar el alcance así se ve más o menos como vamos a construir las cosas nueve enfermos nueva ley vamos a ver hay que seguir aumentando la esperanza todo lo posible capataz nueva habilidad capataz aumenta la eficiencia de los lugares de trabajo en un 40% durante 24 horas es bastante buena esta eh pero no queremos eficiencia ahora mismo estamos bastante bien el centro de propaganda el descontento aumentará me parece que descontento por aumenta la esperanza si es oeste o este cualquiera de los dos viene bastante bien puesto de guardia patrulla vamos a activar vamos a activar este y después vamos a ir por el centro de propaganda más que nada quiero que aumente la esperanza la plataforma de los cazadores esto lo vamos a upgradear también upgradeamos aquí ahí vamos ahí vamos cada vez más cosas esto se activa a nivel 3 perfecto y en teoría aquí el rango de temperatura aumentó muchísimo más bien ahora si tengo espacio para construir por estas zonas otras cositas vamos a venir aquí un segundo y vamos a ver el generador mejorar la potencia a nivel 3 creo que sería bastante bueno también ahora mismo con carbón el carbón lo tenemos finiquitado o sea no tenemos ningún problema con el carbón el invernadero industrial también nos vendría bastante bien tiempo de captura las enfermerías necesitarán menos manos de obra menos 5 ingenieros esto viene bien aunque todavía no tengo que construir ninguna enfermería vamos a ir por esto ahora vamos a construir la enfermería ahora sí total solamente tenemos 9 enfermos así que no hay mucho problema es bastante grande la enfermería ahora que lo ahora estoy dudando si se puede construir por acá creo que no se puede creo que no se puede no vamos a tener que construir en esta zona aquí que habilite directamente con este núcleo con esta caldera de vapor la ciudad en este cuarto capítulo se puede decir que ha crecido bastante bastante pero bastante 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 esto porque no están trabajando está muy frío bueno igualmente no está activado en las horarios de trabajo aumentado aquí tampoco tenemos bastante acero vamos a activar acá las 24 horas de trabajo total el descontento lo tenemos bastante bajo así que vamos a activar aquí también las 24 horas ¿saben qué? vamos a activar vamos a hacer que el el automata venga aquí a hacer funcionar el sistema este de producción de carbón y acá vamos a mandar a gente a trabajar porque así vamos a tener una producción continua aquí de carbón y no vamos a tener problema de cuando en las noches o en algunos días se nos queda sin carbón este esta maquinaria directamente y acá vamos a forzar a gente que trabaje 24 horas lo siento pero necesitamos mucho acero quiero rebosar de acero ahora mismo estamos gastando demasiado ok pero acá estamos produciendo el suficiente carbón miren esa cantidad de carbón que se produce por hora es muchísimo perfecto ya investigamos esto vamos a poner entonces a trabajar las enfermerías necesitamos solamente 5 y aquí adentro los pacientes que vienen aquí se recuperan muchísimo mejor incluso si hay gente con enfermos de gravedad se pueden curar tranquilamente ya acá los puestos de guardia los puedo romper porque no tengo no tengo tanta gente adentro o sea las enfermerías pueden albergar hasta 10 personas cada puesto médico nos alberga 5 vamos a hacer aquí para que vamos a darle 10 raciones para que se cubren lo más rápido posible acá yendo a recibir el tratamiento bueno a esto no le vamos a dar nada algunos si le damos otros no oh my goodness ha muerto otra persona porque falta de tratamiento que me estás contando se están tratando todos vamos a darle más comida vamos a darle comida y voy a activar el calor a la enfermería que me estás contando si había gente había gente para todo ahora mismo bien van a empezar a juntar carbón yo calculo que acá nuestros la gente de acá se volvió a buggear no si si y acá vamos a investigar entonces ya ahora tengo bastantes cosas o sea puedo aumentar la temperatura de los invernaderos que realmente no me no me va vamos a prepararnos más que nada para el próximo invierno que es este vamos a generar la mejora de potencia número 2 ya después de esto hay que empezar a pensar en recolección de materiales fuertes ¿qué es esto? ah estos son de los cazadores producen una cantidad de comida ahora sí que tenemos comida de sobra se puede decir que tenemos muchísima comida pero bueno ok boys me parece que lo vamos a ir dejando por aquí nomás porque ya estamos bastante bien o por lo menos eso espero acá tenemos carbón suficiente carbón suficiente tenemos 2 minados de carbón funcionando bastante fuerte 24 cada uno es un montón acá tenemos bastante madera por el momento después vamos a empezar a hay que empezar a hacer funcionar los perforadores de madera y ya en cuanto al acero también tenemos suficiente o sea más la gente que trae aquí 800 de carbón y 150 de madera en cuanto a recursos vamos bastante bien ahora solamente tengo que intentar hacer que los londinenses se vayan con la esperanza la tenemos bastante por el suelo y me parece que hay que intentar implementar leyes para para evitar eso obviamente acá podemos aplicar esto que el descontento disminuye y la esperanza aumenta ligeramente tiene un día de recargo así que vamos a aplicarlo madre mía porque no lo aplique antes ahora me da ganas de construir un montón de estos ah no solamente se puede aplicar una sola vez bueno me viene bien en fin gente lo vamos a dejar por aquí nomás ya estamos en el día 20 y ya para el próximo capítulo vamos a tener el vendaval de los menos 60 grados mamma mía y acá nuestros poblados nuestros exploradores todavía siguen yendo de viaje ahí what the no me jodas que los mande a los dos al mismo lugar los mande a los dos al mismo lugar que soy imbécil eh voy a regresar uno claro ya decía yo porque demoraban tanto y no llegaban nunca ninguno los mande a los dos al mismo lugar que manera de perder tiempo 44 personas sin hogar perro guardián un niño ha venido de puesto de guardia y les ha dado a los guardias un perrito de peluche les ha dicho que lo lleven con ellos mientras patrullan las calles por la noche al parecer la gente si sabe valorar a aquellos que trabajan duro por la ley y el orden en nuestra ciudad ok ahora si vamos a dejarlo por aquí nomás ya para el próximo capítulo intentamos construir las casas a la población que falta en fin que te espero que les haya gustado mucho ya saben que pueden unirse en la parte de abajo al discord oficial del canal pueden dejar un like, un me gusta si es la primera vez que venden estos videos pueden suscribirse si tienen alguna sugerencia, duda, tutorial o cualquier cosa que quieran pedir lo pueden hacer abajo en los comentarios yo creo que con eso estamos perfectamente bien en fin nada más like favorito, suscribanse y nos vemos en un próximo capítulo no se olviden de hacer deporte porque nos hace bien a la salud y nada más bye bye